Somos gente de valor Hola, soy Pilar Tavora, directora de cine. Soy gitana. Yo quiero mandar desde aquí, a estos alumnos y a esas alumnas de Salamanca, os quiero mandar desde aquí un mensaje. Un mensaje muy claro. Y es que vosotros y vosotras podéis conseguir todo, todo, todo lo que os propongáis. Que igual que yo soy directora de cine, vosotros podéis ser lo que queráis. Vosotras podéis ser lo que queráis. Pero tenéis que estudiar. Tenéis que saber que la preparación y el estudio es importantísimo. Buenos días. Soy Libertad Torres. Trabajo en Diputación de Sevilla. Además, soy gitana y universitaria. Si yo lo he podido conseguir y otros muchos gitanos y gitanas también lo han hecho, ustedes podéis lograrlo. Tan solo hace falta un pequeño esfuerzo. Sabéis que hoy en día los gitanos podemos ser lo que queramos ser. No nos tenemos que poner límites. Además, la educación es la única herramienta que nos va a posibilitar tener una mejor vida. Así que desde aquí, ánimo a los alumnos de Salamanca para que continuéis con vuestros estudios. Hola, soy Sandra Heredia y en primer lugar quiero mandar un saludo muy grande a todos los niños y niñas que estáis viendo este vídeo. Actualmente yo trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla. Y desde aquí os quiero mandar un abrazo muy grande. Todo mi apoyo y todo el ánimo porque vosotros los... Soy nuestro futuro. Soy la llave para seguir construyendo un futuro mejor para todos los gitanos y las gitanas. Y además que lo tengan muy claro. Todo lo que nos proponemos lo podemos conseguir. Así que yo digo que tenéis que seguir estudiando, os tenéis que seguir formando. No simplemente para tener un futuro mejor, sino para poder soñar y poder volar harto. Y poder alcanzar todas las metas que os propongáis. Porque estoy segura de que todo y todas lo podéis conseguir. Así que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y espero que sigáis trabajando como lo estáis haciendo. Y sigáis construyendo un futuro de sueño y de esperanza para todos los gitanos. Que sepáis que podéis conseguirlo todo, todo, todo. Como os digo, igual que yo he conseguido ser directora de cine, directora de teatro, guionista, escritora. Así que desde aquí os mando muchísimas fuerzas a estos alumnos y a estas alumnas de Salamanca. Muchísimas fuerzas que creáis en vosotros mismos, que creáis en vosotras mismas. Y que estéis seguros y seguras de que podéis llegar muy lejos. Un besito muy fuerte desde Sevilla. Y feliz Navidad.